Abrazado por la pobreza, mirando el cielo llorando en la llave, las estrellas con tristeza. Mirando el cielo llorando en la llave, las estrellas con tristeza. Y sonido como dormida, con mis obras de descansar. Canta fechando la pena su voz, de su huella tormentada. Canta fechando la pena su voz, de su huella tormentada. ¡Bien! Canta fechando la pena su voz, de su huella tormentada. Cuando el silencio se hace soledad, y la noche hace el sueño. Cuando el silencio se hace soledad, y la noche hace el sueño. Canta fechando la pena su voz, de su huella tormentada. Y en el revanso de tu corazón, una chacalera baila. Y en el revanso de tu corazón, una chacalera baila. Canta fechando la pena su voz, de su huella tormentada. Canta fechando la pena su voz, de su huella tormentada. ¡Bien! ¡Bien!